No le queda batería y no traje el cargador. Lavaré esto, por si acaso. ¿Hola? ¿Kerim? Mamá, escucha. Me estoy quedando sin batería. ¿Cómo estás? Sí, yo estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Ahora estoy en Estambul. ¿Con quién estás? Estoy con la chica. ¿Con la chica? ¿Ella está contigo? Estamos en un hotel. Los demás vendrán luego. Esperaré aquí hasta que lleguen. ¿Tienes dinero? Sí, tengo. ¿Cómo es que tienes dinero? Tengo. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué harás? Mamá, se me acabó la batería. Apenas pueda te llamo, ¿de acuerdo? Adiós. ¿Kerim? ¿Hola? Se cortó. Está en Estambul con Fatma Gul. Está en un hotel. Adiós. Adiós. Lo extraño. Adiós. Lo extraño. Adiós. Adiós. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Tiene un cargador para este? Seguro. Sí, ese, gracias. Quisiera probarlo ahora. Sí. ¿Puedo conectarlo aquí un momento? Seguro. Démelo. Lo conectaré. Se lo agradezco. Compramos dos camiones más, los que estarán en la flota el mes que viene. Los asignaré solo para Rumania. Usted facilitará las cosas, señor. No se preocupe. Yo siempre estoy en mis negocios. Claro, claro. La entiendo, sí. Todos sabemos que el señor Rezat es muy cuidadoso, especialmente con sus empresas. Disculpe, debo dejarlo. Tengo una llamada urgente en el otro teléfono. Si quiere, le devuelvo la llamada más tarde. Gracias. Adiós. Hola. Hola, Erdogan. Hola. ¿Cómo estás, Kerim? Estaba a punto de llamarte. Dime, ¿qué pasa? Nada. Estoy en Estambul. ¿En serio? Llegué recién. Llegué recién. Tenemos que hablar, es urgente. Sí, pero hoy no puedo. Puede ser otro día. Estoy muy ocupado. Necesito que sea hoy. Yo iré a donde estés. ¿Llama a los demás bien? Está bien. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tal si vienes a Khrushchev? ¿Eso es cerca de taxi? Pero si has estado aquí, en la marina, te llevé con la chica inglesa. De acuerdo, tomaré un taxi, es más seguro. Ah, entonces vienes ahora. Claro. Ah, muy bien. Entonces yo salgo ahora. Llamaré a la tripulación también. Nos vemos. Muy bien. ¿Podríamos...? Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!